No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, me recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues, ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre holgazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues Eres rete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre en un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzón Yo necesito un hombre en un macho panzón Yo necesito un hombre en un macho panzón Yo necesito un hombre que me haga feliz Ahora pues Adiós ¡Échale cana al muchacho! ¡He venido de tierras lejanas! He venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguentar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila Llevo siempre la movida Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llamó la teclera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer, vos qué le di a hacer Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Pero mírala Lo perdí Ahora pues Ahora pues Échale ganas Échale ganas Qué bonita es la fiesta, la fiesta chillara, fiesta del sol De dos hombres valientes traen con su canto la animación Échale ganas Échale ganas Échale ganas Úpa, Úpa, Úpa Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Úpa, Úpa, Úpa Úpa, Úpa, Úpa Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Úpa, Úpa, Úpa Úpa, Úpa, Úpa Úpa, Úpa, Úpa Úpa, 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 Úpa Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor que se llama margarita Me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando a margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama margarita Me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando a margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando a margaritas Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el volar ¡Ahora pues! Yo nunca he tenido, quien de mí se apiade Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña falto hasta el agua a bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Qué frío se siente aquí en mi alma, hoy que estoy sin verte Qué suerte, qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesarme A mi almohada Que te quiero Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo Voy a estar tanto así Soportándolo ahí Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O no decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así Soportándolo ahí Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O no decimos adiós Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O no decimos adiós Ahora pues, échele ganas Es alto y bien parecido El amor de mis amores Los sábados por las tardes A mi casa manda flores Es un muchacho sencillo Y me trata con amor Por eso es que yo lo quiero Y le doy mi corazón Yo soy muy joven Pero ella tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él quiero aprender Es alto y bien parecido Lucero de la mañana Déjame darte un besito Aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos Y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado Que contigo soy feliz Yo soy muy joven Pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él quiero aprender Ahora pues Es alto y bien parecido Lucero de la mañana Déjame darte un besito Aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos Y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado Que contigo soy feliz Yo soy muy joven Pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él quiero aprender Unos dicen Que el hombre no llora Otros dicen Que el hombre es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre sí llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y aunque sea muy amor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre Será el que gobierna Claramente Lo dice la ley Pero basta El embrujo De un beso Y desde ese momento La reina Es el rey Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Ahora pues ¿Qué dices? Que volé mi chato ¿Qué pasó? No seas ingrato Concédeme tu amor Si tú me quieres Te bajo las estrellas También la luna bella Que alumbra tu balcón ¿Qué dices? Que volé mi chato ¿Qué pasó? No seas ingrato Concédeme tu amor Si no me quieres Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón El día en que te conocí Mi corazón se alegró Una pasión presentí Una ilusión renació Si por desgracia Si por desgracia fatal No me concedes tu amor Si no me quieres Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón Ahora pues ¿Qué dices? Que volé mi chato ¿Qué pasó? No seas ingrato Concédeme tu amor Si tú me quieres Debajo las estrellas También la luna bella Que alumbra tu balcón Que dices Que volé mi chato ¿Qué pasó? No seas ingrato Concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón El día en que te conocí Mi corazón se alegró Una pasión presentí Una ilusión renació Si por desgracia fatal No me concedes tu amor Palabra de hembra Serás mi perdición ¿Qué dices? Que volé mi chato ¿Qué pasó? No seas ingrato Concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Ven tú Pajarillo, pajarillo, vuela y deja ya tu nido Aunque vayas contra el viento, cruza airoso el ancho mar Lleva y toma un cofrecito, toma y lleva un cofrecito Al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién serás Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos Mis mejores pensamientos en el cofrecito van Se los llevas a quien quiero, pajarillo peligro Yo esperando aquí me quedo sin saber si volverás Pajarillo, 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 vuela y en un cofrecito de oro Se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, 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 vuela y en un cofrecito de oro Te estás llevando mi corazón Ahora pues ¡Echale ganas! Cruzarás por muchos mares, unos quietos y tranquilos Y otros mares adotados por un curioso pendaval Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía Pero vuela, pajarillo, y no te cantes de volar Si una noche empetuosa, fatigado Te encontrarás y el amor que tú vas ganas No lo puedes ver jamás Vuelve pronto, pajarillo, y en el mar de los olvidos Tira al fin el cofrecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, 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 vuela y en un cofrecito de oro Se va mi vida y se da mi amor Pajarillo, 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 vuela y en un cofrecito de oro Te estás llevando mi corazón Pajarillo, pajarillo Pajarillo, 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 vuela y en un cofrecito de oro Mira nomás, sabía que ibas a volver Estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que tienes mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira nomás Tan como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos que te di No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino, por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino, por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Mirá nomás Mirá nomás Porofueles Porofueles Cosa a poco no, verdad Arriba Chorris Que también es pueblo Voy a contarles, amigos Algunas cosas que he visto Ustedes también son testigos Que en la vida Hay que estar listos Si vieran A los compadres Comprando flor y cacaranda Por amistad las comadres Y de vez en cuando Se mandan A poco no A poco no A poco no A poco no Es cierto lo que digo yo Pues a poco no A poco no A poco no Es cierto lo que digo yo Algunos andan diciendo Como que te chiflo y sales Como que te hago una seña Como que vas a traer leña Debajo de los nopales Espero que no te espines Debajo de los nopales Tú ya no eres tonto, ya sabes ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no es cierto lo que digo yo? Pues ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no es cierto lo que digo yo? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no es cierto lo que digo yo? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no es cierto lo que digo yo? No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Mas no voy a vivir, pero yo no viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues Eres rete flojo mano Ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Yo no quiero un hombre, no un macho Que separe un hombre que me haga feliz Ahora pues Adiós Adiós ¡Echele ganas muchachos! Adiós Para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguestar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila llevo siempre la mamía Para ver si así me calmo Por ese querer Échale ganas, échale ganas Que bonita es la fiesta, la fiesta chillera, la fiesta del sol De dos hombres valientes traen con su canto la animación El jaripeo es un gusto que huele a campo y a tradición Remedo de la faena más campirana de mi nación Bonito es el jaripeo y bella su animación Yo quiero montarle un coro pa' que me mire mi amor Yo quiero montarle un japa Yo quiero montarle un coro pa' que me mire mi amor Ahora pues, échele ganas Es alto y bien parecido el amor de mis amores Los sábados por las tardes a mi casa manda flores Es un muchacho sencillo y me trata con amor Por eso es que yo lo quiero y le doy mi corazón Yo soy muy joven pero ella tiene experiencia Soy flor del campo acabada de nacer Hay muchas cosas que no conozco en la vida Y es por eso que con él quiero aprender Es alto y bien parecido lucero de la mañana Déjame darte un besito aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado que contigo soy feliz Yo soy muy joven pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo acabada de nacer Hay muchas cosas que no conozco en la vida Y es por eso que con él quiero aprender Ahora pues Es alto y bien parecido lucero de la mañana Déjame darte un besito aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado que contigo soy feliz Yo soy muy joven pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo acabada de nacer Hay muchas cosas que no conozco en la vida Y es por eso que con él quiero aprender Y es por eso que con él me ha dado que no 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 me ha dado que